Naciones Unidas analiza una vez más la condición de colonia de Puerto Rico y recibe a países miembros, activistas y políticos puertorriqueños en una sesión abierta para debatir el proceso de descolonización luego que el 54% de los puertorriqueños votaran por medio de un plebiscito en contra de la situación actual. Tú formar parte, ser pertenencia de la nación americana para mí es cuestión de dignidad. Yo no pertenezco, yo soy igual. Desde 1917 nosotros somos ciudadanos y ciudadanas americanas y sin embargo no tenemos todos los derechos. Explicó en conversación con la Voz de América Soy Laboy Alvarado durante su visita a la ONU. Ella cree que la mejor solución es que la isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, una visión que no todos comparten. Hay un pueblo puertorriqueño que es muy nacionalista y que creemos que podemos ser un país independiente. La estadidad conlleva pagar contribuciones al gobierno federal. Puerto Rico sería el estado más pobre de la nación. Para Laboy Alvarado, el ser un estado les permitiría solucionar los problemas financieros y de presupuesto, asegurando fondos federales así como voz y voto real. Yo no quiero seguir viviendo en una isla donde las leyes que impactan mi diario vivir yo no tengo nada que decir. Determinar cuál es la mejor solución para Puerto Rico sigue siendo el tema de debate para este comité de la ONU. Desde Naciones Unidas, Celia Mendoza para La Voz de América. Desde Naciones Unidas, Celia Mendoza para La Voz de América.